O sea, soy yo, la causa no son ellos. Nuestros hijos no se pueden perder. Sus hijos no se pueden perder. El Señor ha hecho provisión para que sus hijos no se pierdan. Josué, Josué llegó a esa conclusión. Ustedes saben que Josué tuvo la oportunidad de vivir en los días de Moisés. Las maravillas que el Señor hizo para salvar a Israel son más que extraordinarias. En la misma generación de Moisés, en la misma generación del Mar Rojo, en la misma generación del maná, del agua, de la roca y de la columna de fuego de noche, en esa misma generación, las familias se perdieron. Y el mundo era sencillo en ese tiempo. El mundo de ahora, el mundo de ahora, el mundo de ahora con tantos aparatos, con tantos aparatos ahora. Los dioses de los niños son los celulares. Los dioses de los niños. Y con los celulares, ¿qué no hacen los niños y los jóvenes ahora? Si la generación de Moisés, que contempló las maravillas, se perdieron. Y Josué tuvo que decir, Escogeos hoy a quien serváis. Escogeos. Yo y mi casa, yo y mi casa, escogeremos al Señor. Hermanos, realmente nosotros hemos elegido eso. El resultado se verá y se ve en la familia. Todo lo real sucede en la familia. ¿Saben qué es lo que se ve en la iglesia? En la iglesia se ve el teatro. La iglesia es el teatro, la realidad y la familia. En la iglesia fingimos. Somos artistas. Hasta con guitarra y con violín. En la casa es que es lo real. Déjenme leerles aquí una sentencia a continuación del párrafo que leímos ahora, que para mí, para mí ha sido, bueno, ustedes van a quedar medio locos después de esta sentencia. Pero si quedamos locos con el propósito de investigar, escudriñar y examinarnos y hacernos una radiografía, bienaventurados, hermanos. ¿Ok? Miren lo que dice aquí. Aquí hay un subtítulo. ¿Cuándo y cómo castigar? ¿Cuándo y cómo castigar? Y miren la respuesta que da la inspiración. Esto es para que yo reflexione. ¿Ok? Y me lo estoy diciendo a mí. ¿Ok? La madre puede preguntarse. Esto está después del párrafo que leímos de la voluntad. La madre puede preguntarse. ¿No habré de castigar nunca a mi hijo? Una pregunta que las madres y los padres se hacen ahora. ¿Entonces qué? Y algunos me dicen a mí. ¿Y el texto que hay que madrugar a castigarlo? La madre puede preguntarse. ¿No habré de castigar nunca a mi hijo? Escuchen la respuesta. Escuchen la respuesta. Página 111 del libro Consejos para Padres y Maestros. Puede ser que los azotes sean necesarios cuando los demás recursos fracasen. Sin embargo, ella no debe usar la vara si es posible evitarlo. No sé ustedes cómo entienden eso. Pero miren, le quiero llegar a lo siguiente. Pero si las correcciones más benignas resultan insuficientes, el castigo para hacer volver al niño en sí debe ser administrado con amor. A ver, escuchen la siguiente sentencia. Que a mí, cuando leí estas cosas hace años, me enseñaron muchas cosas. Frecuentemente. Usan el verbo de modo. Frecuentemente. ¿Cuándo? Frecuentemente. Una sola corrección de esta naturaleza bastará para toda la vida. Quedado loco yo con eso. Es inspirado. Una sola corrección. Frecuentemente una sola corrección de esta naturaleza bastará para toda la vida. Pues demostrará al niño que él no tiene en sus manos las riendas del dominio. Y esa palabra de las riendas del dominio es otra cosa que se presta para interpretarla mal. Porque la palabra dominio nosotros tenemos problemas. Pero para ayudarlos a ustedes en eso, déjenme leer lo siguiente, en la página 109. Aunque no hemos de entregarnos al afecto ciego, tampoco hemos de manifestar una severidad indebida. Los niños no pueden ser llevados al Señor por la fuerza. ¿Los niños qué? Los niños no pueden ser llevados al Señor por la fuerza. Ni los nuestros, ni los ajenos. No es por la fuerza. Ahora, la expresión que sigue aquí a continuación. Se los puede conducir, pero no a real. Muchos de ustedes aquí manejan mulas. O caballos. O yeguas. O potros. Aquí hay muchos de ustedes que manejan mulos. ¿Y qué hacemos con las vacas? Las maneamos y las amarramos. Aquí ustedes no manejan marrano, ¿verdad? No nos meten el aparato en la trompa. Esos animalitos, Julios. Los cogen de aquí. Y los otros los cogen de aquí. Y con razón el nuevo orden mundial se ha metido en esta cosa. Porque los tratamos como los animales. Se los puede conducir, pero no a real. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. Declara Cristo. Él no dice, mis ovejas oyen mi voz. Y se las obliga a andar en la senda de la obediencia. Si entendemos. Si entendemos, hermano. Estas cosas son tan sencillas. ¿Por qué no se pueden traducir? ¿Por qué no son hechos? ¿Saben por qué no son hechos? Nuestro carácter está distorsionado. En otras palabras. Nosotros no estamos convertidos. Y si usted no está convertido, usted lo único que puede hacer es arrear. En estos días, ahí en Bucaramanga, me hicieron una consulta. Un niño de ocho años. No obedece. No obedece. No obedece. Un niño de ocho años. No obedece. Y le pegamos y mientras más le pegamos, menos obedece. Ya lo destruimos. Ya lo destruimos. Hermanos, ¿de qué tamaño nace un niño? ¿De qué tamaño nace un niño? ¿Cuánto sabe un niño cuando nace? Cuando nace. ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto sabe? Nada. ¿Quién debe ser la sabiduría? ¿Quién debe ser el juicio? ¿Quién debe ser la mente? ¿Quién debe ser el modelo? ¿Quién lo debe de formar? ¿Quién le debe demostrar lo que el niño debe ser? Papá y la mamá. ¿Qué le hemos mostrado? ¿Qué le hemos mostrado? Hermanos, para que un niño se haga rebelde y desobediente, tuvo que haber una causa. Ningún niño se rebeldiza a esa edad sin causa. La educación y la redención funciona de causa a efecto. Los efectos que usted ve en su hijo tienen una causa, un origen. Y yo he llegado a una conclusión. ¿Cuál es el origen de un niño? ¿Cuál es el origen de un niño? ¿Cuál es la causa de un niño? ¿Cuál es la causa de un niño? ¿Cuál es la causa de los hijos míos? Yo soy la causa. ¿Cuál fue el origen mío? Mi papá. ¿Eso fue la causa mía? ¿Cuál es la causa de un niño que les di? ¿Qué vieron en mí? ¿Qué les mostré? ¿Cómo guíe su voluntad en los primeros tres años de la vida? ¿Cómo guíe su voluntad? ¿Y ya que tenemos tiempo? ¿Cuánto tiempo más tenemos? Diez minutos. Déjenme, hermanos, leer Proverbios 22.6. Proverbios 22.6. Es otro texto que sabemos de memoria. Lo que nosotros no sabemos de memoria. Pero esta cosa no es memoria. Proverbios 22.6. Aquí voy a apelar a su deseo de escudriñar. Aquí dice, Instruye al niño en su carrera. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su carrera. En el libro de Deuteronomio 20, en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, creo que es capítulo 20. Está otra vez ese verbo. Y es raro. Bueno, aquí ustedes tengan fe. Ustedes saben tener fe para leer la Biblia. Hay que tener fe para leer la Biblia. En el libro de Deuteronomio 20, en Proverbios 22.6. Dice, Educa al niño, instruye al niño en su carrera. Y cuando sea viejo, no se va a apartar. Ese es principio bíblico. Que si yo instruyo al niño, cuando sea viejo, no se va a apartar. Si se apartó, yo fracasé. No hice lo que había que hacer, según las escrituras. Y no hay excusa. Ese mismo verbo está aquí empleado. Pero está traducido de una manera totalmente diferente. Totalmente diferente. La ley de la guerra. ¿Cómo era la ley de la guerra? ¿Cómo reclutaba el señor la gente para la guerra? Así como era senador del norte del mundial. ¿Cómo reclutan aquí los muchachos para la guerra? ¿Cómo lo reclutan? ¿Son voluntarios? ¿Son voluntarios? No son voluntarios aquí para la guerra. Hay que esforzarlos, ¿verdad? Escuchen lo que dice aquí la ley de la guerra. Cuando salieras a la guerra contra tus enemigos, si hubieras caballos y carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, que Jehová tu Dios es contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. No tengas temor. No tengas miedo. Engendrar miedo, hermanos, es contrario a todo proceso educativo. ¿Y será que cuando os acercáreis para combatir, llegarás el sacerdote y hablarás al pueblo? ¿Quién se iba a acercar al general? El sacerdote. Oiga, qué ejército tan distinto. Y les dirá. Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos. No se hablan de vuestro corazón, no temáis, no os asoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Que Jehová, vuestro Dios, anda con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Ahora el versículo 5. Pónganle cuidado. Escudriñad las escrituras. Escudriñen las escrituras, hermanos. Aquí está toda la sabiduría. Versículo 5. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya, vuélvese a su casa, porque quizá no muere en la batalla y algún otro la estrene. ¿Qué es eso de estrenar? Es el mismo verbo de Proverbios 22. No tiene relación, ¿verdad? En español no tiene relación. Instruir a estrenar. ¿Qué es estrenar? A ver, Jaimito, usted que es el... Juanito, usted que es el experto aquí en lenguaje. O el otro Juanito. Aquí los Juanitos son los expertos en escribir y en el lenguaje. ¿Qué es eso de estrenar? ¿Ah, Edith? Salgo por primera vez. ¿Algo viejo? Algo nuevo. Y Edith sabe estrenar, ¿verdad? ¿Cuántas casas ha estrenado Edith? Ah, ha estrenado varias casas, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de estrenar? ¿Qué hay detrás de estrenar? A ver. ¿Qué es lo que hay detrás de estrenar? Hermanos, la semántica aquí es muy importante. ¿Qué hay detrás de estrenar? ¿Qué hay detrás? Un gusto. Un placer. Un gozo. De pronto está una pasión. Estrenar la casa. Estreñar la viña. Estrenar la novia. ¿Qué hay detrás? Un gusto. En Proverbios 22.6, la base de la educación, la base de la educación no es el ojo. Y en estudios de conocimiento humano y en teorías de educación, lo audiovisual es más importante que ninguna otra cosa. Pero no así en la revelación. En la revelación, lo más importante en educación es el gusto. Y la traducción de ese versículo es, dale el gusto al paladar. Dale el gusto al paladar. Dale cuál gusto. El gusto de Dios. El gusto de la eternidad. ¿Por qué el niño juega más que trabajar? ¿Por qué el niño juega más que trabajar? Los padres en esta semana me decían, ese niño solamente le gusta jugar. Y le gusta la calle. Y le gusta salir. Y cuando le decimos que no, se pone bravo y se revela. Y no nos obedece. ¿Por qué? El gusto. El gusto. El cielo nos ha revelado a nosotros que en educación el gusto es lo primero. Dios debe ser un gusto. La justicia de Jesús debe ser un gusto, un placer. El papá, el papá y la mamá deben ser un gusto al niño, un gusto. El gusto ha llegado a ser un miedo, un terror, un pánico, en vez de ser un gusto. Y nosotros le hemos trasplantado el gusto a los juguetes. Y cuando el papá llega a la casa, no tiene gusto por papá ni por mamá, porque nosotros le hemos dado a él el gusto de los juguetes y del balón, en vez de nosotros ser el gusto al paladar. Y entonces, como no obedece, ¿cuál es el recurso? Cuando la obra de Dios y la obra de Jesús es, dejadlos venir a mí y no les estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Continuaremos. Vamos ahora. Doblamos las rodillas.